Escúchame, yo soy yo Ya sé cómo te hagas eso No sé qué parte del mundo 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 Pero bueno tú Si no me gusta No sé qué parte del mundo No sé qué parte del mundo y y La vida es la vida La vida es la vida La vida es la vida